Gracias, buenas noches. Gracias por estar acá, por acompañarnos en una noche fría, lluviosa, triste, dos a cero con colón. ¿Qué querés que te diga? O cantamos o nos morimos. Hoy he separado lo que voy a cantar en tramos así. Vamos a hacer taquitos, ¿está bien? Ese fue uno. A ver este, ¿qué les parece? A ver este, ¿qué les parece? A ver este, ¿qué les parece? Era más fresca que el río, naranjo en flor y en esa calle de estío. La calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas fanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué les parece? Después, qué importa que después, toda mi vida será en él que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acubernado como un pájaro sin luz. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acubernado como un pájaro sin luz. Dolor de vieja arboleta, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas fanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa que después, toda mi vida será en él que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!